Es en relación al fondo minero. En el fondo minero a mí me gustaría saber a cuánto asciende y a quiénes va dirigido. Y también, bueno, pues decir que Naita nuevamente se está generando un proyecto muy importante de agua y que tiene que ver también ahí en el proyecto, pues la mina. A cuánto asciende la deuda general del gobierno del estado de Chihuahua hasta el día de hoy.